El sabor del Ecuador y se lo queremos dedicar en un especial para el ingeniero Rayito que ya vimos que se rifa la iluminación, salud especiales a los hermanos Rayos para su papá que no más o menos hoy también nos está acompañando. Señoras y señores, vamos a hablar dice... Y esa melodía se la vamos a dedicar en un especial para Hunter TV, para sonidos almano.tv que el día de mañana van a estar las grabaciones totalmente arriba de las redes sociales. Bailamos las cumbias con el sabor del Ecuador. Bailamos las cumbias con el sabor del Ecuador. Bailamos las cumbias con el sabor del Ecuador. ... ¡Bailamos las cumbias con el sabor del estudiante! ... Esta noche los ingenieros más cotizados, los ingenieros rayos, ven para allá. Venga, ahora, venga, ahora, dice. Si pudiera vivir contigo, no te diría, me saca en ti. Esta noche para saludar al famosísimo Charly. Ya se apagó, güey. Váratelelelele. Yo no sé girar, no te diría, no te diría, no te diría. Venga, se acompaña la gente de San Josecito Tornal. ¡Apresente! ¡Qué bonitas luces! ¡Qué bonitas luces, ingenieros! Esa noche para el ingeniero. Esa noche el ingeniero Danza Alcántara. Y sus bonitas pantallas de video. ¡Vamos a darle bonito! Esa noche los pequeños del futuro. Hoy no se acompañan Tony y Diego y César. Hoy no se acompañan Diego. Todos los pequeños del futuro. Esa noche siempre y para siempre. Pero va, pero va, pero va. Esa noche los pequeños cansadores, niños sin barrio. Toda la banda chola. Barrio hoy, niños de las 54. Todos los caballeros de Gosti y Tapalupa. Esa noche ya presentes. Esa noche ya presentes. Esa noche sentirás el calor. Es como estamos que nos dan los motores. Barrio hoy, mi alma y contra la escucho. Esa noche la organización Morritos Kids. 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 Así así se baila. ¡Qué bonitas luces rayitos! ¡Qué bonitas pantallas de Salmantara! ¡Y allá! ¡Un saludo! ¡Para el saludo! ¡Para el saludo! ¡Para todo el saludo! ¡Qué bonitas oye con sabor! ¡Esa noche! ¡Esa noche que suene para el pecho del barrio! Toda la mano de la zona CTP. ¡Esa noche siempre con la voz del diablo! ¡Échenle sabor! ¡Cardón, mis aijados, los morritos, kids! ¡Esa noche nos acompañan los pequeños del futuro! ¡Venga sabor, venga sabor! ¡Dicen! ¡Y nos acompañan del coche de la cumbia! ¡Eso! ¿Qué veré? ¡Y ahora, todos! ¡Para la mano de San Martín, los del piano! ¡Porinas! ¡Y nos acompañan Míster Morros 13! ¡Siempre con el sello perros! ¡Discen! ¡Venga sabor, venga sabor! ¡Otra acá del sonido el perro! ¡Para la mano de Valles de Chaco! ¡Contente ver! ¡Adiós, la banda de Tragomulco ya presente! Esa noche que suena, sí, señor Pero algún día me arrepentía De mis caricias recordadas Pero algún día me arrepentía De mis caricias recordadas Está agonizando, se acaba, se va Qué bonitas luces, ingeniero Ahí va No se va Último cacho, no está agonizando Qué bonitas son las cumbias Al ritmo y al sabor del Ecuador ¿Qué bonitas son las cumbias?